A los pies del Parque Nacional de Picos de Europa se refugia la capital del Valle de Líbana. Diez siglos de historia se abren ante ti, a través de callejuelas, puentes y majestuosas torres que albergan tesoros manuscritos sacados de otros tiempos. Final del Camino Levaniego es uno de los cuatro lugares santos del cristianismo, donde alegrías, reencuentros y fe te marcarán de por vida.